me gustan los libros de anthony brown me gustan los libros los libros chistosos y los de espantos los cuentos de hadas y las rimas las historietas y los cuadernos para colorear los libros gordos y los libros delgados los libros de dinosaurios y los de monstruos los libros de números y los libros de letras los libros sobre el espacio y los libros de piratas los libros de canciones y los libros extraños si de veras me gustan mucho los libros anthony brown me gustan los libros